...contándoles que esta madrugada en minuto y medio delincuentes asaltaron una botica, la botica El Sol, ubicada en la cuadra 1 de la avenida Contralmirante Mora, esto en El Callao. Ahí estamos viendo las imágenes de la cámara de seguridad que nos muestran cómo estos ladrones ingresaron con armas de fuego y encañonaron a los trabajadores. Incluso cerraron las puertas del local para realizar el asalto con total tranquilidad. Ahí lo vemos que está cerrando la puerta. Los zampones, que se llevaron cerca de 5 mil soles, ingresaron con el rostro cubierto para evitar ser identificados. Minutos más tarde, dos de los cuatro delincuentes fueron felizmente capturados.